La despedida de Palito, la última vez que lo vimos me parece que fue en el Festival de Jesús María, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O hizo alguna otra presentación Palito? Mariana. Hola Lalo, Laura, los escucho bajito, pero acá estamos, ¿eh? Ya largamos con la previa, tengo la vincha, 200 pesos la vincha de Palito, hay también unas vinchas con flores, con luces. Miren lo que es la gente ingresando, 4.000 personas esta noche a partir de las 9 y media cuando se suba Palito Ortega al escenario con sus 81 años. Recién estaba mirando la lista de canciones, va a cantar unas 17, 18 canciones, seguramente el público cordobés le pida más. Como ustedes saben, Palito es un agradecido con el público cordobés porque él dice que es la provincia que más recorrió, que le ha dado muchas satisfacciones, que lo ha ayudado a sortear distintos momentos económicos difíciles de su carrera. Y hoy el público agradecido, un público adulto que llegó temprano, el cual se armó en la parte exterior, porque, claro, adentro toda la gente no iba a entrar sentada, había que hacer dos funciones y Palito no tenía ese lugar en la agenda. Lo va a presentar Mateico, su íntimo amigo, sobre el escenario. En este momento está Lucho Arrieta, cantautor cordobés, súper romántico, la gente disfrutando. Y vamos a charlar un poquito con los fanáticos, que están muy agradecidos, Lalo, Laura, con que tengamos en Córdoba propuestas para la gente más grande, shows para la gente más grande. Miren, acá están las paliteras, las paliteras. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, divino, divino viendo al rey despidiendo, loco, mucho dolor. Última noche de Palito en Córdoba. ¿Cómo se siente? Yo triste, emocionada, pero lo voy a ir a ver a Luna Park. Bueno, ¿qué es esto? Contanos. Tengo una foto, 1962, 2022, lo sigo de toda la vida. Y quiero que lleguen, se los voy a regalar como una fan a su ídolo. Siempre nos regaló sus canciones, tengo pañuelos, toallas, cosas que él me tira del escenario. Y ahorita, ve, le quiero regalar yo la foto. Como despedida. Bueno, lo siguen de toda la vida. Palito, ¿qué canción no puede faltar esta noche? Yo vengo de Mendoza, lo sigo a todas partes, a todos los shows, me he recorrido todo el país, lo sigo siempre. Desde que tengo 16 años que lo sigo. Bueno, te cuento una cosa, el show arranca con un muchacho como yo. Sí, por supuesto, lo sé, lo sé. Es nuestro himno, un muchacho como yo es nuestro himno. Y se despide con Yo tengo fe. Ah, muy bien, ¿cómo están informadas estas paliteras? Me vuelvo loca. Bueno, ¿y vos sos re jovencita? Sí, tengo 14. ¿Fanática? ¿Por qué? ¿Por mamá, por una abuela? Por mi abuela y mi hijabuela. Me escribí viendo sus películas y acá estamos para conocerla. ¿Es la primera vez que lo vas a ver en vivo y la última? Claro. Lamentablemente la última, pero vamos a seguir. ¿Ustedes creen de verdad que esta va a ser la última vez de Palito? Para mí no se retire. No, no tiene que ser, no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. No lo dejamos que se vaya. No, le cantamos siempre, Palito no se va cuando se está por terminar. No, no lo vamos a dejar que se retire. Y contó un pajarito que Palito Ortega una vez se puso colorado cuando esta señora se le apareció y le contó algo de los 15. ¿Cómo es esa anécdota? Gracias a Dios, mis padres me regalaron en la fiesta de 15 la misma torta de casamiento de pajarito con los cinco pillos cuadrada igual. Me vistieron de vestido plateado, cancá plateada, zapato y uña plateada como evangeline de reglito civil. ¡Ay, se mueve! Fue la mejor noche de mi vida y le regalé a él una foto de mis 15 para que vean. ¡Qué lindo! Bueno, con las fanáticas de Palito, gracias chicas, que disfruten mucho la noche. Venga, porque les quiero mostrar que acá hay una fanática muy especial que vino a pesar del frío a disfrutar de su ídolo. ¿Cómo le va señora? Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Ana. ¿Fanática de Palito de toda la vida? De Palito y del otro también. ¿Estás emocionada de estar acá? Sí. Realmente, yo estaba en la cama, así que me levanto. ¿Ah, ya estaba en la cama? Estaba en la cama ella. Pero qué lindo que haya podido venir con la vincha y todo. Ah, sí, 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 sí. Aparte, aparte de que Palito es algo nuestro. ¿Te acompañó su música toda la vida? Sí, 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 sí. Y a pesar de que está fresquito y todo, acá fin. No, no me importa nada, me importa lo que sea en el escenario. ¿Qué canción le gustaría escuchar esta noche? ¿Qué canción? ¿Eh? ¿Qué canción le gustaría escuchar? Toda, porque todas son hermosas las canciones. Bueno, gracias, buenas noches. Permiso, vengan por acá, porque vino gente de toda la provincia. Hombres, parejas, mujeres, grupos de amigas. Y acá está un grupo muy lindo de Marco Juárez. ¿Cómo le va Marco Juárez? ¿Todo listo? ¡Uh, excelente, excelente! ¡Pula, pul, pul! ¡Hermoso! ¡Muchas ganas de verlo a Palito! Te pasé una linda noche, está bueno, está lindo. ¿Ya comieron algo? ¿Los vi con unas papas brindas? Estamos en eso, estamos en eso. Linda noche, linda noche. Muy linda noche. ¿Por qué guardaron las papas y todas las cosas que estaban acá comiendo? Estaba buenísimo. ¿Son amigos? ¿Son parejas de amigos? Somos parejas de amigos, sí. De toda la vida, de toda la vida. ¿Toda la vida que los siguen a Palito? Y donde está, si está cerca de donde estamos, vamos. Donde podamos ir, sí. O sea que se hicieron unos cuantos kilómetros para llegar hasta acá. 350. Así que bueno, bueno. ¡Disfrutamos, disfrutarlo! ¡Buenas tardes de la noche! Bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, seguimos disfrutando con los fanáticos. Les cuento que está el intendente Martín Yarchora, acá detrás del escenario. Le va a entregar a Palito una plaqueta para saludarlo en esta despedida tan especial. Serán cerca de 20 canciones. Lo mejor de la carrera de Palito va a sonar esta noche acá en el Quality. 4.000 personas, como les comentaba. Y Palito se va mañana muy temprano. Está alojado en un hotel de la zona céntrica, más bien de Nueva Córdoba. Un traje blanco con muchos brillos. Será parte de su vestuario. Después un traje blanco y negro, tipo smoking. La verdad es que acá está muy lindo Lalo, Laura. Estamos disfrutando de esta prensa. Vamos a ver si podemos encontrarnos con Palito en ese momentito en el que cruce del camarín hacia el escenario.